Hola, adivinen que estamos haciendo acá con esa vista en este parque increíble Estamos haciendo un picnic, Helenita Hola, miren lo que es Mirá, lo que es estar haciendo en este parque con estas vistas impagables Por Dios, miren lo que es la vista esa Ahí tenemos toda la ciudad Impresionante, Elena Vamos a estar con unas hamburguesas de McDonald's haciendo un picnic Del puente de Londres, verde de verano, caloroso, está espectacular el día Muy bello Increíble, increíble, increíble